Oficina de Propuesta Ciudadana El ejercicio de la participación ciudadana es un derecho. Permite a cualquier persona o asociación que tenga una propuesta de actuación o sugerencia de interés local, dirigirse a las autoridades u órganos municipales y presentarla. La oficina fue creada por ordenanza 8752 en el ámbito del Honorable Consejo Deliberante, con capacidad para recibir propuestas, ideas, proyectos u otros asuntos de interés y competencia municipal. Está integrada por tres concejales, que reciben y evalúan la pertinencia de las propuestas que podrán ser cursadas siguiendo las exigencias del Reglamento Interno del HCD para su ingreso al temario de sesión. De acuerdo al reglamento, personas físicas, vecinales o instituciones intermedias están facultadas para realizar presentaciones ante la mesa de entrada del HCD ubicada en calle Andrés Pasos 124 o vía correo electrónico a proyectos hcd arroba hcdparaná.gov.ar Además, en el marco de las sesiones del Consejo en tu barrio, se habilita una mesa de entrada móvil donde los vecinos pueden ingresar sus inquietudes, proyectos o modificaciones de ordenanzas, declaraciones de interés u otros asuntos particulares para su tratamiento. Como único requisito, se establece que los autores de las iniciativas informen sus datos personales, nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfono y correo electrónico para el seguimiento de las propuestas presentadas. Esta oficina y otros mecanismos de intervención ciudadana abren espacios de participación y definición de la agenda pública y permiten a los vecinos plasmar sus necesidades en acciones concretas.